Llevo una huella Por lo que me hayas hecho, oye mujer, ni a lo que la gente diga Si no porque yo he sabido, que de otro hombre tú eres tu prometida Tu ambicioso corazón, me traicionó con ser tu tan jovencita Por la sencilla razón, yo bien lo sé que no pude hacerte rica Esperando largo tiempo, oye mujer, tu querer no resucita Con el amor no te juega, ay no te juega cuando en el pecho palpita Mi querer no te hace falta, no te hace falta yo lo de mujer perversa Erigiste mi pobre alma, y la dejaste embargada de tristeza La piel de tu rostro es blanca, pero por dentro llevas el alma muy negra Sabiendo aún tantas cosas, mi corazón siempre te añora y recuerda No tienes perdón de Dios, perdón de Dios muy mal será tu destino Me voy a alejar de ti, oye mujer, para que quede tranquila Yo quería de ti un hogar, de ti un hogar para tener nuestros hijos Y llevar en mi existencia, en mi existencia la armonía de tu cariño Y llevar en mi existencia, en mi existencia la armonía de tu cariño